Sí, la verdad que triste pero contento a la misma vez porque este va a ser un momento único y que va a quedar grabado en la historia de todo el pueblo de Puerto Iguazú porque es la primera vez que estamos todos unidos. Ya basta de que van fotógrafos por un lado, guía por el otro, que van cabañeros, hoteleros... No, esta vez nos unimos todos, se armó un comité de crisis llamado SOS Iguazú que hoy nos vamos a estar juntando a las 5 de la tarde como para seguir definiendo una notificación al señor gobernador y a las autoridades pertinentes para ver qué tiempo de plazo le vamos a dar y brindar para una respuesta y si no llega esta respuesta favorable para todos nosotros nos va a quedar otra cosa que hacer un corte indefinido del puente, hacer algo más grande o ir a posada. Vamos a ver qué acciones vamos a seguir tomando. Bueno, muy bien, entonces por lo menos como usted dice, una situación difícil, triste pero con una luz de esperanza como para que algo se reactive. Sí, la verdad que sí porque sinceramente los obligan a cerrar los comercios pero ¿con qué los vamos a alimentar? ¿de qué vamos a vivir? ¿de qué vamos a comer? Hay familias que ya no tienen ni para comer, ya se acabó el colchón del colchón, ya se acabó todo, no hay nada. Ahora Omar, usted, la respuesta la tiene la Nación porque evidentemente en Puerto Iguazú el Intendente habilitó todo y desde la provincia, bueno, se hace lo que se puede pero al estar cerrado el puente, al no haber conectividad, mucho tampoco se puede hacer. La verdad que no se puede hacer, necesitamos que los vuelos, las empresas No Scope lleguen a Puerto Iguazú. Nosotros estudiamos, nos capacitamos con todos los protocolos de bioseguridad para atender a cualquier turista que venga de cualquier parte del mundo siempre y cuando respetando distanciamiento social, el tapabocas, enjol en gel, alfombra sanitizante, ventilación de los ambientes pero hoy en día Europa está viviendo un rebrote, un nuevo rebrote están entrando en otoño, entonces quiere decir que es un virus que vino para quedarse no se va a ir fácilmente, entonces lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de convivir lo mejor posible con este virus porque si no nos morimos de COVID, nos vamos a morir de hambre ya el pueblo no aguanta más, no da para más esto. ¡Gracias!